Hola muchachos, 6 docenas de bocachicos, grandes, 350 barras, 6 huecos bocachicos, estoy llegando y comprando, llegando y comprando, miren, está viendo bocachicos grandes ya, � m Agriculture, 6 Mason, 50 barras, 200 barras, 200 barras, 300 barras, 300 barras y 안에 yolv遊 League, Nog tolerable nariz, migrantes y gobieres, 80 barras, 100 barras, 100 barras, 200 barra, 200 barras por 15. esta mañana aquí en santa cruz de lorica para la casa